¿Cómo así? Cualquiera que eche gol no se tiene que celebrar. Vamos pues jóvenes, hagamos un buen espectáculo. Y vos que pedo te saliste Miguel, te saco de esa chingadera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Golazo. Buenas. 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 Suya papi. Suya. Eso viejo. Así se hace. Golazo. Buenísimo papi. Gracias. Una pregunta. Más. En plonge. Básicamente. Dale. scooters. mira os ha conseguido despejar la pelota eso la verdad fernando el jugador no lo puede creer que es el que estuvieron bueno fuera eso en el toqueteo de pelota quieren abrir espacio cuidado los pases brillante cambio de juego se viene y está acompañado bien bien cambio cambia la cambia la papa bueno traten de jugar sus posiciones nuestra han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón venga quien viene aquí conmigo buena va bien buena va bien buena va bien que salva a nuestro lado fíjate en la tribuna como festeja esa gran parada del arquero que ya olía empate ahí está eso esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego llega corto no llegaron bien a la marca se mira el tiro libre romero le regalaron la banda y corre con tranquilidad entra bien pero no se queda con la pelota esa pelota les ha quedado en busca de espacios abiertos tuya papi tuya eso oh my god esta bien este va bien la pelota que le de él empate Eso, fuera Bueno, este quedó Espacios abiertos Vivo, vivo Ah, Wichu Mira, este es demasiado arriba, Miguel Demasiado Ahí tiene el empate Impresionante, de alguna manera lo tapó Pelota afuera, esto es tiro de esquina Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos Está bien, buena, buena Está bien, papi, está bien, está bien La línea hay que chequear siempre la línea, la defensa Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta me lesionó Bueno muchachos, ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte 1 a 1 el partido Es un gol que hará más tranquilo el entretiempo para el equipo local Si, hará que esté más tranquilo Si, hará que esté más tranquilo Todo en orden, señor árbitro Cuando usted quiera podemos comenzar en el segundo tiempo ¿Qué, Miguel se salió? Si Entonces que te cambie Osvaldo Ok Que la, que la gaso ya Yeah La tiene Carmona Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar Uy 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 Vengo yo acá, vengo yo acá Vengo yo acá Buena suya Buena Muy buena defensa Pero esto puede terminar en gol Puta, volvió a quedar, mira vos Y este gol no va a contar la bandera levantada Si señor, viene el asistente, eh Co Richard No 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 Vaya, vaya, vaya Vaya en su banda, vaya en su banda Buena, buena Bien Buena, buena papi, buena papi Primero, 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 primero Pídansela, pídansela, eso Suya, suya Gol Gol Sí, buena papi ¿Quién lo esperaban? Ellos mismos, pero el fútbol te da cada sorpresa Han anotado, Marito, y nos ha sorprendido a todos La garada también está anonadada Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo Eso, vamos, vamos Sí, esa era, esa era de una Bien, bien, otra, otra, otra Esa es suya, papi Suya, papi Buena papá Buenísima Me llegas, papi Me llegas, buenísima Nice Buena viejo Ahí lo habilitó un lateral de ellos Y por ahora el marcador Y por ahora el marcador 3 a 1 Una pelota regalada Llegará tranquilo el balón para el cancerbero Es un genio pasando la pelota Y sigue con su magia tocando el balón Solo 20 minutos le están quedando este partido Voy, voy, voy Eso Eso Mándela, mándela, papi Eso Busque, busque Ahí está la máquina atrás La máquina estaba sola Juegue con la máquina Buena, buena La máquina Buena, papi Buena, güeyu No, miramos Queda poco tiempo para estar checando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Un gol para él marcar Es un gol para la galería Qué bien que le agarró 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Cuidado, cuidado Bien Nuestra Está bien, está bien Vengan, vengan, vengan Juegue 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 No queda mucho para que termine el partido Y van perdiendo Y vos Maneja la pelota y se acerca al arco rival Romero Atención Minuto 84 Juevenes Vamos, aguantemos Buena, buena, buena Abran, abran, abran Un partido movido Con chances para los dos Es lo que uno espera siempre de grandes equipos Y esto realmente lo están demostrando Va la pelota desde el córner a la olla Hace bien cortando la jugada Voy para abajo Ah, puta, men Vos los jugadores no me dejan bajaros Cambia la posición de la pelota Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo No sé si tendrán otra para empatar Tienen que aprovechar este tiro de esquina No, aquí en la Buena Se nos sacaron a todos Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido La diferencia Ha sido muy poco La diferencia ha sido muy poco Pero la confianza que ha tenido para pegarle Es más que suficiente como para felicitar Falta, falta Bien Eso Fuera, fuera Eso Buena Bonita victoria, papá Con el partido terminado Y la victoria corta Sin embargo Consumada Ya verá cada quien Como lo analiza Mario Este equipo Me parece que estaría perdiendo mucho Si solo cree Que Me parece que estaría perdiendo mucho ¡Suscríbete al canal!